Bienvenidos a un mundo donde la imaginación y la tecnología convergen en una danza fascinante. La inteligencia artificial ha revolucionado la forma en que interactuamos con las imágenes, llevándonos más allá de lo imaginable. La capacidad de la inteligencia artificial para recrear imágenes realistas se basa en redes neuronales llamadas GANs, Generative Adversarial Network. Estas redes son un duodinámico de dos modelos, uno generador y otro discriminador que trabajan en conjunto para producir imágenes que a menudo son indistinguibles de las fotografías reales. El generador crea imágenes a partir de patrones aprendidos de un conjunto de datos, mientras que el discriminador actúa como un crítico, diferenciando entre las imágenes generadas y las reales. A medida que estos modelos compiten y se perfeccionan en su tarea, la calidad de las imágenes generadas mejora exponencialmente. Las GANs han encontrado aplicaciones en campos como la fotografía, el diseño de videojuegos, la producción cinematográfica e incluso la medicina. Permiten desde la creación de paisajes surrealistas hasta la generación de retratos que parecen capturas de una cámara convencional. El proceso no solo implica generar imágenes, sino también comprender la estética, el contexto y los detalles para hacerlas parecer lo más reales posibles. Esta capacidad de la IA para aprender de grandes conjuntos de datos y crear representaciones visuales asombrosas está transformando la forma en que percibimos y creamos arte digital. En resumen, la inteligencia artificial ha abierto un mundo de posibilidades en la creación de imágenes realistas, desafiando constantemente los límites de lo que consideramos posible. La combinación de algoritmos avanzados y creatividad humana está allanando el camino hacia un futuro donde lo que una vez fue pura imaginación se convierte en realidad digital. La continua evolución de estas tecnologías promete un viaje emocionante y lleno de descubrimientos en el mundo del arte visual. Prepárate para dejarte sorprender por la magia digital de la inteligencia artificial. ¡Suscríbete al canal!